y el rompecabezas, Pepe, adelante. Teodoro, muy buen día, buen día al auditorio. Difícil panorama o difícil caminar en terreno minado. Es lo que le pareciera va a tener José Luis Urión Tegui y tendrá que tener una gran capacidad de inteligencia en la toma de decisiones. ¿Por qué lo comento? Porque sí, el mensaje de la gente en estas pasadas elecciones fue contundente. Fue un mensaje de reprobación de la acción del gobernador. Fue un mensaje directo, duro y claro de que la gente no quiere seguir caminando en ese mismo camino, vaya en ese mismo rumbo, vaya, en donde el gobernador ha trazado y se ha caracterizado por la ausencia, por la falta de decisiones, por la falta de rumbo, insisto yo. Bueno, por ello la gente votó por Acción Nacional por una ruta distinta y votó por José Luis Urión Tegui y se juntó ese binomio. Quizá no tanto el pan es el que cosechó lo que haya sembrado en tiempo atrás porque realmente la postura de Acción Nacional en estos tres años ha sido casi nula e inexistente. Pero se juntó eso, el hartazgo de la gente hacia este gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco. La gente no quiso votar por esa opción del candidato que generaba la continuidad de ese proyecto político en la figura de Jorge Arguelles, que optó por un ciudadano de Cuernavaca, por una persona que ha trabajado y que se ha trazado también su proyecto político de manera personal y que ahora se conjuntó con Acción Nacional. Al día de ayer, el propio José Luis Urión Tegui ya daba una muestra de que realmente el rumbo de Cuernavaca puede caminar de manera distinta. Sí, sí menciona que se tiene que trabajar con el Ejecutivo, pero al menos en el tema de seguridad. Del mando único está mencionando que es inviable que el mando único permanezca en la ciudad de Cuernavaca, lo cual a nosotros nos puede parecer una buena declaración o una preocupante declaración, en el sentido de que no vaya a existir coordinación entre la Policía Estatal y la Policía Municipal de Cuernavaca. Pero, ¿qué coordinación queremos o qué coordinación ha habido cuando los resultados son evidentes? Desafortunadamente, nuestra ciudad, como nuestro estado y el país, pero en particular, hablando de Cuernavaca, vive una crisis de seguridad. Lo sentimos todos. Ha crecido el delito, no solamente de alto impacto, sino también el delito de vivienda, de asalto a viviendas, el delito del rumbo de vehículos, etc. ¿Es una buena señal que nos da José Luis? Sí, porque nos estamos dando cuenta que él sí quiere abordar el tema de seguridad con claridad, con responsabilidad y con una visión distinta. Pero esperemos que este tipo de decisiones no sean las que vayan a confrontar al Ejecutivo Estatal con el municipio de Cuernavaca. Al tiempo, todavía falta mucho, pero lo que sí estamos viendo es que, al menos en esta declaración, insisto yo, sí vamos a tener un presidente municipal que esté atendiendo estos temas que nos duelen a la gente de Cuernavaca. Teodoro, que tengamos un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!